And I can feel inside of me that this season is mine. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a new day for me. Madre mía, me tenéis locos con estas imágenes y sobre todo con la música que habéis elegido para ellas. Bueno, en Fuera de Ruta tenemos a nuestro amigo Alberto Menéndez de Mochileos TV que viene dispuesto a contarnos cómo son los pubs irlandeses, que es lo que a mí me interesa, y la diferencia entre una pinta y media pinta de Guinness. Bienvenido, compañero. Muchas gracias. Bueno, hoy os traemos a un destino turístico que no es tan desconocido como a priori os traemos en otras ocasiones, pero es muy interesante. Dublín, capital de la Isla Esmeralda, conocida como tal por el basto de sus campos verdes, y también lugar donde se celebra una festividad que se celebra en todo el mundo, que es San Patricio. Además, el día 17 de marzo, y quizás también, por qué no, una buena oportunidad para que la gente vaya a visitar la capital de Dublín. Oye, además, San Patricio se celebra en todo el mundo. Es alucinante, en cualquier parte del mundo donde estás, verás una comunidad de irlandeses celebrándolo muy a muerte. Por cierto, ¿alguna canción que suene, que rebote en las calles de Dublín? Porque de ahí son los U2. Hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, como tú dices, Xavi, pues U2, que es una cosa que suena absolutamente en toda la ciudad y en todos los pubs, pero yo os quería proponer una canción un poco diferente, que es la canción y también la historia de un personaje que no puedes perderte si visitas Dublín, que es Molly Malone. ¿Habéis oído hablar de ella? Molly Malone. ¿Molly Malone? O sea, de hecho, hasta el himno de Dublín. Te iba a decir más. Hay una película de culto, para mí, que es La naranja mecánica, y ¿sabes que los primeros minutos de La naranja mecánica empiezan con un vagabundo borracho cantando Molly Malone? Mira, pues eso es. Molly Malone era una hermosa pescadera que dice la leyenda. No se sabe si el personaje existió siquiera o no, pero su historia ha llegado hasta nuestros días. Era una hermosa pescadera que iba siempre por el puerto de Dublín, al grito de Cockles and Muscles, que era verberechos y mejillones, y pasaba el día en el puerto y la noche en los pubs, junto a la compañía de los soldados. Todo ello, esa historia, se volteó en canción, una canción que suena hoy tanto en eventos deportivos como en pubs de toda Irlanda y de todo el mundo. Es un poco el himno no oficial de ir. Oye, ahora que hablabas de los pubs, eso es lo que nos interesa ahora, porque es una de las visitas obligadas, ¿no? Si vas a Dublín y forma parte de la cultura de los irlandeses, ¿no? Al final, visitar un pub. Tienes que ir, tienes que ir, porque si no, te quedará una parte de la experiencia inacabada, ¿no? Hay que ir a un pub y hay que dejarse llevar por la simpatía y la amabilidad de los dublineses. Uno que nosotros recomendamos es el Temple Bar, que es uno de los más famosos. Allí, pues bueno, fíjate, música en directo tenéis, también podéis beber una pinta, las de Guinness, que son las tradicionales de allí, y seguramente tener una buena historia de cualquiera que se acerque. Pero vamos a quedarnos no solo en las pintas y en las cervecerías, sino también en la comida. Aquí os llevamos a un sitio, siempre os damos rodeos para evitar hablar de las cosas típicas, pero el Fish and Chips lo es y también es parte de la experiencia en Dublín, de la que puede ser vuestra experiencia. Y en este caso, pues ofrecemos el Fish and Shack, que es un local que está muy cerca de Temple Bar y donde podréis comer el pescado blanco, tanto... Bueno, puede ser mecluso bacalao acompañada con patatas fritas. Muy saludable. Oye, y supongo que visitáis el Trinity College, ¿no? Que tiene una biblioteca espectacular, llevada al cine incluso. Sí. Bueno, el Trinity College es famoso sobre todo por su biblioteca. Es una biblioteca de película absolutamente bestial, que además tiene la particularidad que desde 1801 se guardan libros, todos los libros publicados en Reino Unido e Irlanda se guardan allí en una copia. Hay más de cuatro millones y medio y la cuenta sigue. Como se enteren que ahora están los libros en digital, se les acaba... Se les acaba el negocio. Oye, ahí no se grabó una de las entregas de Harry Potter, porque mi sobrino es un fricazo. Estamos ahora viendo la Catedral de San Patricio, que os contaré algo, pero bueno, en relación a, para terminar con la biblioteca del Trinity College, bueno, hay un libro guardado que es The Book of Kells, la tenemos ahora en pantalla, maravillosa. Ese manuscrito es del siglo IX después de Cristo y se mantiene intacto allá. Y como dices, pues también escenario de películas tan famosas como la de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, pero también se ha reproducido para películas de la saga de Star Wars, en concreto una. ¿Pero qué le estás container? ¿Star Wars también? Exactamente. Yo creo que igual nuestros telespectadores pueden indagar un poco y escribirnos también en Twitter a ver si lo adivinan un poco. Y visita obligada también la Catedral de San Patricio, como veíamos, ¿no? Importantísima la Catedral de San Patricio. Hay que pasarse. Dublín, fíjate, una de las ciudades que tenía dos catedrales, hasta que por fin el Vaticano oficializó la de San Patricio como la más importante, la única, vamos. Y además también, bueno, pues deciros que se erigió allí por la leyenda de que San Patricio, decían, había un pozo y convertía a los paganos a cristianismo y por eso se levantó. Qué bueno. Bueno, el Phoenix Park, eso sí que no puede faltar. Dicen que es uno de los parques urbanos más grandes, más importantes de Europa, ¿no? Es un pulmón verde importantísimo para Dublín. Exactamente. Es una especie de, para que nos hagamos una idea de retiro, está a tres kilómetros del centro nada más y la gente, bueno, pues si tienes la suerte de que no te llueva y que no necesites, Xavi, como recuerdas, un paraguas estilo porsi, que lo sabes, ahí no te pido por si acaso llueve, pues bueno, puedes irte al Phoenix Park y por el precio de lo que cuesta una bolsa de zanahorias, hacerte amigo de estos animales, de estos ciervos tan simpáticos y fíjate, hacerte una foto o una instantánea como la que tenemos en pantalla, ¿no? Sí, se deja, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso. Era un asentamiento vikingo que fue después evolucionando con el paso de los años. De la época medieval se mantiene en su Torre Vigía y una parte de la muralla, pero sobre todo decir que ha obligado a personajes famosos como, por ejemplo, familiares de la dinastía de los Tudor, también Enrique VIII, y no te puedes perder, pues bueno, el Jardín Oval con unas vistas alucinantes. Oye, ¿y si algo destaca en Irlanda, además del Verde San Patricio, son precisamente las típicas cervezas Guinness? De hecho, la primera fábrica ahora es casi un santuario turístico, sería como visitar el museo del Real Madrid o del Barça, ¿no? Déjame que te dé un apunte. Mira, es cierto, está la fábrica de Guinness, pero bueno, los pubs, yo es lo que más recomendaría, que de hecho los propios dublineses dicen que es su protector solar para poder mantener ese blanco característico los pubs. Ya tienen la excusa, ¿no? Pero bueno, la fábrica de Guinness es magnífica, como veis, es un museo hecho cerveza, de hecho su forma exterior es como una pinta, y bueno, vas subiendo y viendo la elaboración de esta magnífica bebida, y también puedes sacarte un certificado en tirar Guinness o también participar en una cata de diferentes tipos de cerveza. Y después arriba tienes una vista 360 alucinante. ¿Y el tema del alojamiento, cómo se resuelve ahí? Pues mira, Dublín, como le pasa a muchas ciudades europeas y del mundo, pues es cara. Una manera de paliar estos costes, por ejemplo, es el alojamiento. Nosotros hablamos siempre de los hostes, que es una palabra que a veces está un poco... Echa un poco para atrás, ¿eh? Sí, porque parecen las pensiones y los hostales, los hoteles de mala muerte que había en aquella época, pero hoy está muy lejos de la realidad. Fijaos en las imágenes, son hostales, hostales que tenemos también no solo en Dublín, pero en España, donde, bueno, está muy difundido el concepto de hostess boutique. Los precios son mucho menores, nosotros cuando estuvimos en Dublín nos quedamos en la zona de Temple Bar, pero vosotros, mirando esa web que tenéis ahí de Hostel World, podéis, según vuestro presupuesto, adaptar el precio y ver la zona que más os convenga. Bueno, pues alguna frase inspiradora de esas que me encanta, que siempre dejáis para ir cerrando la sección. Sí, ¿por qué no hablar de uno de los escritores? No solo está James Joyce, con ese fabuloso escritor dublinés. También tenemos a Oscar Wilde y él decía, yo puedo resistir a todo menos la tentación. Y no sabemos si hablaba de Dublín, pero si quisiera haberse referido a Dublín, entendemos bien que sea una tentación a la cual no pueda resistirse. Sí, señor. Bueno, y ahora aquí ya vamos cogiendo carrerilla viajera la semana que viene. ¿A dónde vamos? ¿Qué os parece iros cerquita de Nepal? No allí, sino a Bután. Pequeñito, un lugar bastante, vamos, selecto y con muchas cosas curiosas que contaros en el próximo programa. Pues qué bien, oye, ¿y dónde las bombonas? ¿No? Precisamente, fantástico. Sabremos cuál es el origen del Bután, pues. Él es así. Sí, sí, nos vemos la semana que viene entonces. Vamos a ir con ganas. Gracias. Hasta luego, chicos.